Hola amigos y amigas, en esta ocasión deseo compartir información acerca de un increíble libro que me ha ayudado a tener mayor entendimiento acerca de lo que es la terapia de la orina, a Maroli. Los ancestros utilizaban estas terapias para ayudarse, especialmente los tibetanos. Hay un libro maravilloso que deseo compartir el agua de la vida, que es un tratado sobre la terapia de la orina de JW Armstrong. Personalmente he estado utilizándola y ha sido algo maravilloso. Sé que para muchas personas esto suena como una locura, pero realmente es algo milagroso. Te recomiendo que escuches enteramente este libro, audiolibro, para mayor facilidad, para que de esta manera puedas tener una mayor comprensión y cualquier tipo de padecimiento que estés teniendo, esto te puede ser de gran ayuda si abres tu mente. La mente es como un paracaídas. Solamente funciona cuando está abierta. El agua de la vida. Prefacio. Muchas de las personas se han beneficiado y siguen beneficiándose de la terapia de la orina. Me han pedido repetidamente que escriba un libro, pero hasta ahora siempre había puesto objeciones. En primer lugar, porque carecía del tiempo libre necesario. Y en segundo lugar, porque soy contrario a cualquier forma de autopublicidad. Sin embargo, consciente de que lo que se pospone durante demasiado tiempo puede no llegar a realizarse, he decidido finalmente ceder a las persuasiones, redactando este libro, en gran parte a base de notas, hojas de historiales y cartas. Otra de las razones de dar a conocer mis experiencias al mundo, las sabrá el lector en su debido momento. Soy plenamente consciente de que la publicación de un libro conlleva diversos inconvenientes indirectos. Uno de ellos es que el autor puede verse inundado de cartas. Y el otro, si es practicante de la medicina, que puede verse desbordado de pacientes que apelan a él o a sus editores. Como no solicito clientes, esa fue una de las razones por las que deseaba retrasar la redacción de este libro. Pero ahora que va a llegar al público, debe ponerse de relieve lo siguiente. Como existe ahora una ley por la que es ilegal que quien no sea practicante médico cualificado pueda declarar que puede curar determinadas enfermedades, el cáncer entre ellas, debe tenerse en cuenta que todos los historiales de casos relativos a esas enfermedades que se mencionan en este libro, pertenecen a pacientes tratados antes de que se promulgara esa ley. No me encuentro en posición de afirmar si la ley puede extenderse hasta la ilegalización de un profano que afirme que ha curado esos trastornos en el pasado. Pero si es así, entonces, de acuerdo con el dictamen médico, uno tendría que suponer forzosamente que cuando esas enfermedades han respondido a un tratamiento que no era el ortodoxo, por fuerza habían sido diagnosticadas erróneamente. Dos, como la terapia que se perfila en este libro es un sistema curativo totalmente provisto de medicinas y es específico para la salud y no para una enfermedad determinada, la diagnosis no juega una parte práctica en el tratamiento. Por tanto, aunque los capítulos llevan un título los nombres de diversas enfermedades, ello se hace en nombre de la convivencia literaria y para demostrar que han resultado adecuados para el tratamiento general. John W. Armstrong, 1944 Muchas personas creen que 50 mil médicos, grandes hospitales, ejércitos de enfermeras, dentistas y clínicos y unos 300 mil perturbados mentales tratados son los signos de una civilización y medicina en progreso. Pero lo que demuestra en realidad todo eso es el completo fracaso de nuestro sistema médico y la mala educación pública en cuestiones de nutrición y modos de vida. Las miles de operaciones realizadas semanalmente con una técnica brillante son la prueba adicional de que los tratamientos anteriores no habían producido una feliz curación. La salud y no la enfermedad es la herencia verdadera de la vida. Las criaturas humanas no llegan a comprender hechos que tienen delante de los ojos. Estamos hechos de lo que comemos y por tanto el que un órgano enferme suele querer decir que los alimentos no eran los idóneos. Comandante C. Fraser McKenzie Health Through Homeopathy, junio y julio de 1944 La enfermedad se convierte en un interés creado y, consciente o inconscientemente, los doctores la promueven como tal. No es infrecuente el comentario de que los doctores producen la enfermedad. Además, todo el sistema y la filosofía de nuestro tratamiento de la enfermedad es erróneo. Doctor White, Hipócrates el gran sacerdote de la medicina aconsejaba a los médicos que aceptaran la ayuda de los legos en el tratamiento de la enfermedad pero raramente se ha seguido este consejo como el reino del ciclo el reino de la salud ha de ser tomado por asalto. J. W. Armstrong Introducción 1 Debido al creciente papel jugado por los intereses creados en muchas de las ramas del esfuerzo humano y no iba a ser menos en la lucrativa empresa de proporcionar remedios a la enfermedad las personas inteligentes sienten cada vez mayor desconfianza hacia los métodos médicos ortodoxos muchas personas se habrían hecho las siguientes preguntas ¿cómo es posible que durante más de 50 años los investigadores ortodoxos del cáncer se hayan ocupado de la causa y curación de la enfermedad y sin embargo no puedan sugerir nada mejor que el bisturí los rayos X ¿cómo es posible que después de las cartas de muchos doctores que han aparecido en el British Medical Journal testificando sobre los resultados altamente insatisfactorios del tratamiento con radio sin embargo se le sigue impulsando en este país y en otros lugares ¿cómo es posible que cuando tratamientos eficaces para el cáncer han sido descubiertos bien por doctores cualificados o por practicantes de escuelas no ortodoxas todavía no hayan sido reconocidos por el Cancer Research Ring que sigue pidiendo al público la donación de grandes sumas para el descubrimiento de su curación a estas preguntas que trataré en mis conclusiones no se les da respuesta satisfactoria viéndonos obligados a concluir que aunque la mayoría de los países se pueden encontrar muchos doctores carentes de egoísmo y de mentalidad noble en la medicina moderna prevalecen muchas cosas que son deplorables 1. la tortura de animales para la experimentación y la preparación de sueros y vacunas 2. el estímulo del miedo del público por causa de la publicidad 3. el comercialismo y los intereses creados que no tendrían que jugar ningún papel en la curación del enfermo y 4. unas miras estrechas de corporativismo que sugieren que los pacientes existen para los doctores y no al contrario muchos doctores han comentado y lamentado profundamente alguna vez todas estas cosas sin embargo del mismo modo que después de una guerra la naturaleza o los poderes superiores parecen intervenir para ajustar el equilibrio de las cosas asegurando el nacimiento de una mayor proporción de hijos varones cuando la medicina se tiñe excesivamente de consideraciones materiales algo parece inspirar algún método de curación a modo de correctivo de estas tendencias ayudando a que se beneficie de ello los que tengan una mentalidad abierta dicho método puede ser impedido por otros métodos que preparan el camino a su aceptación pues hay que admitir que la naturopatía ha servido de instrumento para la curación de muchas enfermedades ante las que había fracasado estrepitosamente el sistema ortodoxo sin embargo como veremos luego la naturopatía tal como se practica no llega a lo bastante lejos pues aunque puede limpiar el cuerpo de sus toxinas no puede reemplazar los tejidos perdidos por enfermedades graves como la tisis u otras enfermedades de igual gravedad ello solo puede conseguirse mediante la elaboración de una antigua terapia cuyos detalles me propongo dar a conocer en este audiolibro y que he practicado con señalado éxito conmigo mismo y con miles de personas aunque a muchas de ellas les habían dicho que estaban aquejadas de enfermedades incurables es cierto que en una ocasión decidí no escribir mi libro hasta que hubiera tenido la oportunidad de curar incluso la lepra pero como no es probable que me encuentre un caso de esta temida enfermedad hasta que pueda visitar los países en donde predomina he decidido entregar al público sin más retraso los detalles de mis experiencias lo que yo afirmo y no soy el único en hacerlo es que adentro del hombre mismo se puede encontrar la sustancia que cura sus enfermedades ya se trate de enfermedades de desgaste u otras y me propongo sustantear esa afirmación mediante hojas de historiales siguiendo el principio de que unos gramos de hechos valen más kilogramos que teorías si para el establecimiento de los hechos resultan esenciales las referencias a fallos médicos esto es algo inevitable que va en interés del público y de la salud y esas referencias no se hacen con espíritu alguno de hostilidad hacia los doctores quede de relieve que hay muchos médicos honestos y carentes de egoísmo con quienes no quiero ser injusto lo que me veo obligado a criticar no son las personas sino son las prácticas y creencias nocivas y erróneas los lectores verán por sí mismos que esas críticas no surgen de otros motivos no tengo ningún remedio secreto ni patente de medicina que vender ciertamente aún siendo un profano solo siga la conducta exigible a cualquier miembro honesto de la profesión médica no hacer ningún secreto de cualquier descubrimiento que pueda resultar útil para la curación de la humanidad y más todavía si fuera posible que el tratamiento en muchos casos se pueda realizar en casa sin gasto económico alguno y esto es algo a mí personalmente que que me agrada tanto se me hace algo tan maravilloso que no tiene un costo cualquier persona lo puede hacer simplemente que abra la mente dos capítulo el agua de la vida antes de relatar mis propias experiencias con la terapia de la orina es aconsejable citar algunas opiniones extraídas de fuentes antiguas y modernas con respecto al valor de la orina como agente curativo hacia principios del siglo pasado un libro titulado One Thousand Notable Things fue publicado mil cosas notables simultáneamente en Inglaterra Escocia e Irlanda aparece en él la curiosa cita siguiente un remedio universal y excelente para todas las destemplanzas internas y externas el beber su propia agua por las mañanas durante nueve días seguidos cura el escorbuto y vuelvo el cuerpo más ligero y alegre es bueno contra la hidropecia y la hitericia bebido como antes se decía lavarse las orejas con él caliente y es bueno contra la sordera ruidos y la mayoría de las otras dolencias de los oídos lavarse los ojos con su propia agua cura los ojos llagados y aclara y fortalece la vista lavarse y frotarse con ella las manos elimina el entumecimiento grietas y llagas y hace flexibles las articulaciones lavarse cualquier herida con ella es algo extraordinariamente bueno lavarse cualquier parte que pique elimina la comezón lavarse el ano es bueno contra las hemorroides y otras llagas he aquí otro extracto tomado expresamente de un viejo libro llamado Salmon's English Physician publicado en 1960 y 1695 que citaré en parte se toma la orina del tipo humano y de la mayoría de animales de cuatro patas pero es la primera la que se utiliza principalmente en medicina y química es el suero o la parte acuosa de la sangre que siendo enviada por las arterias emulgentes a los riñones allí es separada y fermentada por las partes convertida en orina la orina del hombre o de la mujer es caliente seca disolvente limpiadora luchadora resistente a la putrefacción se utiliza internamente contra las obstrucciones del hígado vaso vesícula biliar así como contra la hidropecia ictericia detención de las reglas de las mujeres la peste y todo tipo de fiebres malignas exteriormente aplicada limpia la piel y la suaviza lavándola con ella especialmente si está caliente recién hecha limpia cura y seca las heridas aunque esté hechas con armas con armas envenenadas cura la caspa y bañando los lugares de los pulsos se enfría el calor de las fiebres es excelente contra el temblor entumecimiento perlasia y bañando la zona del vaso la orina alivia el dolor que provoca las virtudes de las sales volátiles de la orina absorbe poderosamente los ácidos y destruye la raíz misma de la mayoría de las enfermedades del cuerpo humano abre todas las obstrucciones de los riñones misenteria y útero purifica toda la masa de sangre y los humores oscura la caclexia reumatismo y enfermedades hipocondriacas y se da con admirable éxito en los casos de epilepsias vértigos apoplejías convulsiones letargías migrañas perlesias cógeras entumecimientos pérdida del uso de los miembros atrofias musculares y la mayoría de los catarros y enfermedades de humedades de la cabeza cerebro nervios articulaciones y útero debería de añadirse la leucorrea en esta lista abre obstrucciones de los riñones y pasajes urinarios disuelve las coagulaciones tartarosas en esas partes rompe y expele las piedras los cálculos es un remedio específico contra la disuria iscuria y todas las obstrucciones de la orina ante este panegírico muchos hemos dado en llamarla el agua de la vida pero también hemos leído que en el siglo 18 fue muy alabada como enjuague de boca por un dentista parisino citaré ahora algunas opiniones modernas sobre el valor de la orina escribiendo escribiendo candide el profesor jean rostande pone de relieve repetidamente el significado biológico de las sustancias conocidas con el nombre de hormonas su artículo de unas 1250 palabras se puede condensar del siguiente modo un descubrimiento reciente relativo a la actividad de las hormonas ha revolucionado completamente su estudio que algunas de ellas se filtran por los riñones para pasar a la orina en la orina normal se han encontrado múltiples hormonas hipofísicas las hormonas de las glándulas suprarrenales y sexuales el descubrimiento de la hormona urinotogia ha tenido consecuencias de largo alcance la orina proporciona una cantidad prácticamente ilimitada de materia básica desde el punto de vista terapéutico es posible ver el uso de estas hormonas humanas como aparentemente capaz de ejercer gran poder sobre el organismo humano por lo tanto la orina lavada por los muchos de los antiguos pero malentendida por los semimodernos aparece ahora como un maravilloso depósito un filtro de valor preeminente contiene en forma pura y en cantidades imaginables productos de naturaleza muy vital confirmando lo que decía Mr. Ellis Barker cuando escribía que nuestro cuerpo destila las medicinas más maravillosas y proporciona los sueros y anticuerpos más perfectos citaré ahora algunas observaciones tomadas de un panfleto del doctor Wilson Dutchman PHMD que escribe como el contenido de la orina varía de acuerdo con el estado patológico del paciente su uso está indicado en todas las formas de la enfermedad salvo en las producidas por traumatismo miembros rotos o las que son de naturaleza mecánica ahora el médico el error que se comete teniendo que seleccionar entre mil o más fármacos lo que no puede ser curado por las fuerzas del cuerpo tampoco puede serlo con las fuerzas exteriores a él no es irrelevante mencionar aquí que al finado Maurice Wilson quien hizo un magnífico aunque abortado intento de escalar el Everest achacaba su inmunidad a las enfermedades ordinarias y su sorprendente ánimo a sus numerosos ayunos a base solo de orina y a la fricción externa con ella los lamas del tibet y los yoguis con los que tuvo relación antes del intento afirman vivir hasta una edad muy avanzada mediante el uso de la orina con los mismos medios pueden atravesar desiertos inaccesibles a los hombres ordinarios en el siglo pasado entre los años 60 y 70 el beberse uno su propia orina era un remedio bien conocido contra la ictericia y algunos doctores tenían el valor de recetarlo uno de mis pacientes me contó que cuando era un muchacho su abuelo le curó de un ataque de ictericia tras ser aconsejado por un doctor haciéndole beber toda la orina que pasó durante los cuatro días de su enfermedad los gitanos han conocido desde hace siglos las saludables propiedades de la orina han tomado en grandes cantidades orina de vaca para curar la enfermedad de Bright la hidropecia y otras aflicciones conoció un granjero de dorset que durante más de 60 años había bebido todos los días casi dos litros de orina de vaca por entonces tenía 80 estaba recto como un palo y me contó que nunca había estado enfermo por consejo de un gitano había iniciado el tratamiento a la edad de 20 por unos problemas de garganta y pecho sin embargo como agente curativo la orina de vaca es inferior a la propia orina del paciente y sé que ha fallado en un caso de enfermedad de bright producida por alcoholismo los más sabios de los griegos antiguos sólo utilizaban orina para el tratamiento de las heridas los esquimales siguen adoptando hasta hoy esas medidas se ha utilizado la terapia de orina en tiempos comparativamente recientes la respuesta es afirmativa el finado WH Baxter no sólo tomaba su propia orina sino que escribió muchos panfletos sobre el tema que podrían tomarse más en serio si no los hubiera entremezclado con moralizaciones algo irrelevantes Mr. Baxter que vivió hasta una edad muy avanzada declaró que se había curado un tumor canceroso aplicándose su propia orina en forma de compresas y bebiéndosela después afirmó que se había curado otras dolencias con esos medios simples afirmó que la orina es el mejor antiséptico que existe y tras hacer ese descubrimiento se hizo el hábito de beberse diariamente tres vasos llenos como profiláctico contra la enfermedad afirmó que si se toma de este modo la orina autógena más inocua se vuelve la aplicaba en sus ojos como loción fortalecedora y tras afeitarse la utilizaba para su test también recomendaba su uso externo para heridas hinchazones fornúculos afirmaba que como aperitivo no tenía igual ver doctors disease and health de Cyril Scott puedo atestiguar la verdad de estas afirmaciones pues Mr. Baxter fue por un breve tiempo uno de mis pacientes pero lo que no se menciona en el extracto anterior es que durante el tratamiento hay una base solo de orina y agua este ayuno como el lector verá más adelante es una parte esencial del tratamiento o al menos en las enfermedades graves en algunas zonas rurales los doctores han recomendado la orina de vaca para los forúnculos puedo citar el caso de un hombre que tenía dolorosos forúnculos en la axila se le curaron rápidamente con compresas de orina de vaca dicho sea de paso puedo mencionar que hace no mucho tiempo uno de los más caros jabones de tocador estaba hecho con grasa y sales deshidratadas de orina de vacas alimentadas con hierba y otro jabón con la orina de campesinos rusos mi informante era un químico que sabía de lo que estaba hablando además algunas cremas faciales de alto precio contienen hormonas derivadas de la orina humana ojos que ve que no ven capítulo 3 respuesta a algunas objeciones antes de proseguir es aconsejable tratar algunas de las objeciones que se han planteado y se siguen planteando se ha afirmado que si el hombre estuviera destinado a beberse su orina habría nacido con el instinto de hacerlo se podría responder que como el hombre no ha nacido con el instinto de realizar ejercicios de respiraciones profundas o de adoptar otras medidas que se han demostrado saludables todo ello sería por tanto inválido o reprensible tomemos tomemos como ejemplo a los yoguis de la india mediante la práctica de ejercicios respiratorios posturas etcétera no solo han llegado a un perfecto estado de salud sino que viven más allá de los habituales 70 años a los 150 años de edad un buen hatha yogui ni siquiera tiene tiene un pelo gris véase rajayoga el swami vivikananda es cierto de que la ciencia del yoga solo puede aprender con seguridad de las manos de un profesor competente pero ese es otro argumento contra la teoría del instinto véase heaven lies within us de theo bernard uno se da cuenta dicho sea de paso de que el hombre no se preocupa de sus instintos cuando se trata de beber licores fuertes o de fumar ciertos cigarrillos en suma cuando se trata de hacer cosas nocivas para él incluso a pesar de que su instinto se revelara la primera vez que experimentara sus delicias respondamos ahora a otra objeción puede ser correcto reintroducir en el cuerpo algo que el cuerpo parece estar rechazando si miramos a la naturaleza si miramos a la naturaleza que encontramos encontramos que en lugar de abonos científicos las hojas muertas vuelven al suelo y las flores resultantes son las más fragantes los frutos los más dulces y los árboles los más saludables por otra parte cuando por alguna razón la tierra se ve privada de esas sustancias químicas producidas por las hojas muertas entonces los árboles que crecen en ese suelo se ven desfigurados por excresencias las cuales creo que adecuadamente han sido llamadas los cánceres de los árboles lo que estamos acostumbrados a considerar como hojas muertas son en realidad el opuesto mismo a la inutilidad y deben reintroducirse en el suelo en lugar de ser barridas por el jardinero ni siquiera no cree en esto prueba los productos y seni cultivados en suelos tratados con el principio de que todo lo que procede del suelo debe volver a él se convencerá pronto de la corrección de este principio la idea de que la naturaleza derrocha es errónea solo nos lo parece a nosotros porque no lo entendemos las hojas muertas podridas proporcionan las sales minerales más valiosas para el suelo siendo una de las más esenciales el potasio hasta las cenizas de las hojas muertas quemadas y la madera quemada carbón vegetal son de gran valor entonces ¿por qué no vamos a aplicar al cuerpo humano con ciertas reservas un principio que se aplica en toda la naturaleza? el modo más sencillo de responder a esta pregunta consiste en considerar los constituyentes de la orina pero antes de hacerlo hemos de decir algo sobre la poca fiabilidad de los análisis de orina como medio de diagnosis aunque el análisis de orina sigue siendo una práctica habitual entre los médicos ortodoxos se ha demostrado que los elementos de la orina y su condición general dependen mucho más del carácter de la comida y la bebida ingeridas por el paciente que de una enfermedad real o imaginada ni siquiera la presencia de azúcar puede considerarse como una señal infalible de diabetes esto lo he demostrado en mi entera satisfacción tomando durante un día nada más que bebidas hechas con polvos dulces químicos y helados muy endulzados como sólidos con esta dieta a las 12 o 14 horas la orina de una persona saludable se carga de azúcar sugiriendo al doctor que tiene diabetes errores similares se han cometido con respecto a la albúmina encontrada en la orina como consecuencia de una dieta mal equilibrada hace unos años un amigo mío relacionado con una compañía de seguros de vida rechazó varias exploraciones por causa de grandes depósitos de albúmina en la orina finalmente sometió investigación a tres de esos hombres alterando su dieta lo que parecían ser indicaciones de la enfermedad de Bright nefritis o albuminaria desaparecieron pronto y en un examen siguiente del doctor de la compañía les dijo que debían haber tenido inflamaciones locales durante el examen previo sobran los comentarios composición de la orina urea nitrógeno 682 urea 1459 creatinina N36 creatinina 97.2 ácido úrico 12.3 ácido úrico aminio 9.7 amonia 57 sodio 212 potasio 137 calcio 19.5 magnesio 11.3 cloruro 314 sulfato total 91 sulfato inorgánico 83 fosfato inorgánico 127 pH 64 acidez esto es significativo por cuanto que muestra la cantidad de valiosas sales minerales contenidas en una orina saludable para apreciarlo hay que estudiar el sistema bioquímico de la medicina aún así tal como dijimos hay amplias variaciones en la composición urinaria de acuerdo con las bebidas y comidas consumidas por ejemplo tomando a 50 individuos normales y teniendo en cuenta que la media de urea N es de 682 la cantidad máxima obtenida es de 1829 y la mínima de 298 en cuanto al volumen de orina pasada varía mucho de acuerdo con la dieta y la estación del año además la orina pasada por la noche es un cuarto o la mitad de la pasada por el día a la vista del análisis superior podemos hacernos la siguiente pregunta si los elementos que revela la orina no son requeridos por el cuerpo porque los químicos y bioquímicos de nuestros alimentos enfatizan su valor y declaran que son esenciales para el mantenimiento del cuerpo la idea de que la orina contiene elementos venenosos que el cuerpo está tratando de eliminar se basa solo en teoría y no está demostrada por hechos puesto que los supervivientes de naufragios que van en botes o almadías suelen beberse su orina cuando el suministro de agua es deficiente si bebieran un líquido venenoso morirían o enfermarían lejos de eso se afirma que la práctica de beber orina es inocua pero tal como el departamento médico de la marina señaló por carta en respuesta a una pregunta el beneficio obtenido no es tan grande como podría parecer a primera vista pues en los casos de la deshidratación la producción de orina baja hasta un nivel ínfimo más adelante haré un comentario sobre esto entre tanto comentaré lo que puede ser un veneno cuando está separado de su entorno natural puede no actuar como tal cuando permanece en ese entorno la profesión médica debió quedar impresionada cuando a principios del siglo charrin escribió un libro entero sobre los venenos de la orina pero tal como el profesor jim rostan ya citado ha escrito desde entonces no está lejano el tiempo en que será imperativo escribir sobre los beneficios y bendiciones de la orina ciertamente tal como veremos en estas páginas el hecho más sobresaliente es que la orina por espesa concentrada escasa y aparentemente venenosa que pueda parecer al inicio de enfermedades como la de Bright gripe y otras muy pronto se filtra y aumenta mucho de volumen cuando se bebe libremente este es un hecho que he atestiguado junto con otros practicantes de la terapia de orina en cientos de los llamados casos desesperados y es la respuesta mejor y más definitiva a la objeción que estoy tratando otra objeción que se ha propuesto especialmente para quienes han puesto su confianza en los príncipes de la medicina es la siguiente si en otro tiempo se supo que la orina era un remedio valioso porque ha caído en descrédito pero los que plantean esta pregunta no deben estar familiarizados con los hechos más elementales de la historia médica ortodoxa que consiste en una larga serie de cambios de política cambios de medicina cambios de tratamiento de modas y supersticiones explotadas de altercados de envidias incluso persecuciones algunos de los remedios más extraños han estado de moda durante unos años para ser considerados años más tarde como una de las más bárbaras supersticiones por ejemplo al famoso cardenal Richelieu le dieron a beber en su lecho de muerte excrementos de caballo en vino y no eran unos charlatanes sino hombres que hoy en día serían calificados de doctores véase devils drugs and doctors de H.W. Harvard no estoy dando a conocer secretos de estado al aludir a la inestabilidad que caracteriza a la profesión médica ortodoxa hablando en el King's College H.M. School el primero de octubre de 1918 el cirujano general Sir Watson Cheyenne pedía a los estudiantes que recordaran la medicina no es una ciencia exacta mucho de lo que se está enseñando no es cierto cuando hay que tratar de la vida se sabe tampoco del cuerpo vivo que no se puede ser dogmático solo se puede establecer hipótesis que se mantendrán por un día y luego pasarán así como las enseñanzas de hace 70 años nos parecen muy curiosas y no muy sensatas exactamente lo mismo sucederá dentro de 40 años The Times 2 de octubre de 1918 la verdad de esto puede aplicarse hoy lo mismo que 1918 quizás aún más no es una exageración decir que lejos de ser una ciencia exacta a pesar de todas las pruebas científicas a que son sometidos los pacientes en estos días sigue siendo una ciencia tan inexacta que se sabe que 10 doctores diferentes han dado 10 diagnósticos diferentes de una dolencia aparentemente tan simple como dolores de cabeza en el diario americano Liberty 22 de enero de 1938 apareció un significativo artículo de un hombre de casi 30 años que relata sus intentos de librarse de ese molesto problema consultando sucesivamente a 10 doctores al final de su aventura seguía con el dolor de la cabeza como la historia significativa y no carece de ironía y sentido del humor podemos condensarla aquí el primer doctor le dijo que tenía una obstrucción en la nariz y debía consultar con un especialista el segundo le dijo que no tenía ningún problema en su nariz pero que debía ver a un oculista el tercero le dijo que tenía la presión baja y debía ponerse inyecciones el cuarto le dijo que tenía la presión alta y debía hacer dieta para bajarla el quinto le dijo que tenía el hígado hinchado y debía seguir un tratamiento eléctrico el sexto le dijo que su hígado no estaba hinchado pero que no segregaba suficiente bilis el séptimo le dijo que la glándula pituitaria no le funcionaba bien y debía ponerse inyecciones glandulares el octavo le dijo que sufría de envenenamiento intestinal y tenía que comer y fumar menos el noveno le dijo que era un caso de debilidad nerviosa y tenía que tomar unas píldoras el décimo le dijo que en realidad no tenía nada y que sus dolores de cabeza eran simples dolores de cabeza al citar este artículo no estoy queriendo decir que los doctores sean unos ignorantes por el contrario están tan llenos de erudición que los árboles no les dejan ver el bosque esa es una de las razones de que antes o después rechacen un remedio simple en beneficio del complejo por muy eficaz que haya demostrado ser el remedio simple una objeción final que se puede plantear contra el ingerir la orina aunque no es un argumento contra su valor terapéutico es que el sabor debe ser tan profundamente vomitante que solo los héroes podrían atreverse a beberla sin embargo la suposición es incorrecta por ejemplo el sabor de una orina saludable no es tan desagradable como el de las sales de Epsom la orina de la mañana es solo algo amarga y salada pero tal como hemos mencionado cuanto más frecuencia se bebe más inocua se vuelve y tal como cabría esperar su sabor varía de día en día incluso de hora en hora de acuerdo con los alimentos que se han ingerido incluso la orina que se pasa en algunas enfermedades graves no tiene sabor tan malo como su apariencia podría sugerir ahora tras haber citado testimonios antiguos y modernos del valor terapéutico de la orina y habiendo tratado las objeciones antes mencionadas resumiré las evidencias recogidas en muchos años de práctica y experiencia personal de aquellos que están en posición de conocer los hechos reales la orina se filtra al entrar en el cuerpo se hace cada vez más y más pura incluso en un solo día de vivir de ella más agua del grifo y si se necesita primero limpia luego libera las obstrucciones y finalmente reconstituye los conductos y órganos vitales estropeados por la enfermedad en realidad no solo reconstituye los pulmones páncreas íngado cerebro corazón etcétera sino que también repara los revestimientos del cerebro intestinos y otros tal como se ha demostrado en el caso de muchas enfermedades mortales como la consumción de los intestinos y la peor forma de colitis en suma consigue lo que los ayunos a base de agua y sumos de frutas frente a lo que dicen algunos naturópatas no puede nunca conseguir la prueba de esta afirmación se encontrará en los historiales presentados en las siguientes páginas capítulo cuatro mi autocuración aunque en este libro preferiría evitar el primer pronombre personal si quiero ser convincente y dada las circunstancias no me es posible evitarlo pues como ya hemos dicho un gramo de experiencia vale más que una tonelada de argumentos mi primer paciente fui yo mismo sucedió así durante la última guerra a la edad de 34 años me presenté a examen médico bajo lo que se llamaba el esquema derbi y fue rechazado por cuatro doctores que afirmaban que era consultivo me urgieron además que me pusiera bajo el cuidado de un médico en consecuencia consulté con un especialista sin embargo trató mi condición considerando que no era muy grave diciendo que era más de tipo catarral que conjuntivo y aconsejándome mucho aire fresco sol y una dieta nutritiva seguí su consejo y en un año gané 12 kilogramos pero como no estaba satisfecho con mi condición consulté a otro especialista quien me dijo que tenía los dos pulmones afectados y que a pesar de lo que había dicho el otro especialista era consultivo y debía mantener mi fuerza con una dieta rica en azúcares y féculas finalmente me entró diabetes y me sometieron a un régimen drástico totalmente diferente que consistía en ayunar cuatro días de cada semana a base de tres litros de agua fría tomada en sorbitas mientras los otros tres días se me permitía un bocado que sólo servía para estimular mi apetito por no hablar de que masticaba cada trozo en tal grado que acabé con la boca llagada los dientes dolidos las encías hinchadas y la lengua abultada además de esas incomodidades sufrí de insomnio nervios desgastados y temperamento muy irritable seguí el régimen interrumpidamente durante 16 semanas y aunque me desapareció la tos y las condiciones catarrales también una dolorosa asiática que me aquejaba la cura me parecía más desagradable que la enfermedad el resultado final fue que tras dos años de este tratamiento perdí la fe en los doctores e inicié una serie de aventuras por mí mismo aunque en gran parte en contra del consejo de los médicos no prolongaré esta historia dando todos los detalles basta decir que llegado un momento en que me sentía muy débil y enfermo recordé el texto del quinto proverbio que dice bebe el agua de tu aljibe y los raudales que emanan de tu pozo texto que a su vez me recordó el caso de una joven cuyo padre le hizo beberse la orina cuando estaba enferma de difteria y se curó en tres días me vinieron otros casos a la mente de hitericia uno de ellos que se habían curado con los mismos medios eso no fue todo recordé la respuesta del doctor unos años antes cuando le pregunté que cómo podía saber por mi orina que tenía enfermo los pulmones y el páncreas recuerdo que en mi inocencia le dije si por la orina pierdo azúcar y tejido vital por qué no beberla y reemplazar de ese modo dichos elementos él me contestó que los órganos no podían asimilar materia muerta sin embargo tal como he demostrado desde entonces esa sólo era una falacia teórica y llegado a este punto debo hacer una discreción reconozco que es dogmáticamente imprudente afirmar que cualquier texto dado de las escrituras denote esto o aquello pues muchas personas leen en la biblia exactamente aquello que desean encontrar sin embargo creo y sigo creyendo que el texto que he citado y muchos otros hacen referencia al líquido vital que tenemos dentro de nuestros cuerpos y al creerlo actúe de acuerdo con esa creencia encontrando al final que resultó ser mi salvación física fortificando por mi fe en que lo que pensaba era la interpretación correcta del texto ayuné durante 45 días en los que no tomé otra cosa que orina y agua del grifo y eso a pesar de la afirmación del doctor de que 11 días sin alimento era lo máximo que podía resistir un ser humano también me froté el cuerpo con mi orina factor este muy importante en la curación que trataré en el capítulo 12 finalmente rompí el ayuno con carne cruda de vaca y aunque no me dio más incomodidad que un hambre voraz sin embargo comí con precaución durante un tiempo y seguí bebiendo mi orina observando que sus cambios en temperatura cantidad sabor etc dependían casi enteramente de lo que comía o bebía y de la cantidad de ejercicio que hacía al final de este tratamiento me sentía y era un hombre totalmente nuevo pesaba 70 kilogramos estaba lleno de energía y parecía 10 años más joven de mi edad además de tener la piel como la de una joven tenía 36 años entonces y tengo ahora más de 60 sin embargo gracias a que me bebo hasta la última gota de orina de que vivo con una dieta bien equilibrada y de que nunca como más alimento perdí de lo que considero que requiere mi cuerpo me siento y parezco mucho más joven que la mayoría de hombres de mi edad manteniéndome libre de esas dolencias mayores y menores de las que se dice que el cuerpo es heredero tras haber relatado los detalles esenciales de mi autocuración y todo lo que contribuyó a su continuación añadiré simplemente que en 1918 convencido de que el conocimiento no debe esconderse egoístamente bajo un jarro sino que debe compartirse con los compañeros empecé a aconsejar y supervisar en la misma línea los ayunos de otros por tanto el resto de este libro está dedicado en gran parte a los resultados obtenidos con los pacientes de una gran variedad de enfermedades incluyendo casos de cáncer médicamente diagnosticados enfermedad de Bright gangrena y muchas otras que desde el punto de vista ortodoxo se etiquetaban como incurables continuamos en el siguiente video